Creo que eso es bien importante porque al fin y al cabo tú quieres vender algo y que la gente de verdad se lo crea, tú quieres saber bien lo que estás haciendo y por lo menos a mí me gusta mucho meterme en eso, porque al fin y al cabo yo lo que quiero es que tú escuches mi música, que te identifiques con lo que te estoy diciendo, no con mi vida. Dijimos a la gente que es la que hay, bienvenido una vez más a Que Llevao Show, el podcast más variado gente, tú dices, ah pero Ustav siempre dicen lo mismo, mira es la realidad gente, ayer te hablé acerca de política, te hablamos de reggaetón, te hablamos de información, porque somos variados aquí. Y tú vas a decir, ¿y qué va a venir ahora? Te digo ahora, nada, me presento Villa y hoy con nosotros está Alanza, ¿qué es la que hay? ¿Tranquila? Eh, hola, estoy tranquila, estoy aquí, este, poquito no sé qué me van a preguntar. No, 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 aquí no, no somos como otros medios tradicionales que vamos encima como piraña. No, hoy vamos a hablar de la música, algo que a nosotros nos apasiona, la música, la música es algo que, como yo siempre he dicho, que sin música no se puede vivir. Y siempre hay que estar innovando y conocer qué nos rodea de música, y eso que vamos a estar hablando aquí, conocerte a ti como artista. Y unos puntos que quiero tocar de la música y quiero saber tu opinión respecto a la industria. Pues nada gente, te recuerdo, dale a este contenido, suscríbete al canal, dale a la campanita, comenta. Comenta acerca de las cosas que estaremos hablando de la música y déjanos saber qué te parece. También te recuerdo, eh, como dije anteriormente, hay dos episodios anteriores, hablé acerca del libro que estoy escribiendo, mi segundo libro. Te recuerdo, mi primer libro está disponible en Amazon, les voy a dejar la biografía, el link, para que vayan directo, sin tenerte, por Bernie González, lo pueden leer con calma, y sabe que por ahí viene el segundo. Aranza, sabe que, eh, tú sabes que la industria está corriendo demasiado rápido, tú sabes que todos los viernes sale alguien nuevo o algún tema, eh, ¿cómo tú te adaptas? Sí, música nueva, sí, no, todos los jueves es música nueva. ¿Cómo tú te adaptas como artista a este boom de música nueva para que a ti no te como que te tapen? Eh, pues mira, ahora mismo, eh, yo no he salgado música por hace unos meses, porque estoy más concentrándome en mi sonido, en lo que quiero crear, en lo que quiero llevar, para que cuando lo vaya a hacer, salga bien, ¿me entiendes? Y, por lo menos, yo, eh, no me gusta estar, por ejemplo, sacar música semanal, 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 semanal. Siento que eso satura un poquito el oído de la gente, no sé. ¿Tú piensas que, que, tú piensas eso mismo, tú piensas que sacar música constante toda la semana puede aburrir a la gente, o quitar, como que, la gente se cansa de escuchar toda la semana algo nuevo de este artista? Eso también depende del artista y, y la, los fans que tú tengas, ¿me entiendes? Eh, yo creo que un artista que está empezando sacar música semanalmente, no sé, yo creo que también es bueno, de vez en cuando, concentrarse, concentrarse en un proyecto, meterle mano a eso, eh, estar, eh, es recto de que a la gente le va a gustar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, a ver si la gente conecta con eso. Sí, eh, vemos, exacto, vemos que la industria está bien rápida, y la, y muchos artistas que están comenzando, tienen ese afán. Por ejemplo, hay artistas que sacan música semanal, esa semana se escucha un montón, pero y después ya dejó de sonar, ¿me entiendes? Como que, se olvidó, porque hay tanta música corriendo a la vez que... Yo soy, mira, yo soy de las personas que pienso, eso soy yo, ejemplo, hay un tema corriendo o algún disco corriendo, yo soy de los que piensan que uno, a la soltar, no puede dar su opinión respecto al tema o al álbum, porque tiene que refrescar. Gente, somos humanos, el cerebro tiene que refrescar. Ajá, sí. Entonces, la gente no puede dar una opinión respecto a, ah, este tema es una porquería, por esquí y razón, salió hace una hora. Es lo mismo con la música, tú no puedes estar tirando música todos los jueves, cuando la nueva, ya es vieja porque tiraste otra nueva y no refresco. Sí, sí. Yo estaba viendo por ahí, tú llevas tiempo corriendo, tú llevas tiempo corriendo en la música, 2019, si no más no recuerdo, fue tu primer tema, por lo menos en Spotify, esa transición tuya de 2019 al 2023, ¿cómo ha sido el cambio drástico tuyo que tú dices, ha sido bueno? Mira, yo te voy a contar algo. Antes de yo sacar esa primera canción, yo hacía balada, lo mío siempre fue balada. ¡Oño! Me encanta, me encanta. Y de vez en cuando me puse a hacer música, me puse a hacer RP primero. Después me puse a hacer reggaetón, afrobeat, cosas así. No sé, yo creo que ha sido como un camino de descubrirme bastante en la música. Me gustan muchos estilos musicales también, pero ha sido un camino bien largo como para descubrirme y descubrir mi sonido. Ahora también que me estoy grabando también yo misma, es mucho mejor. Sé que me gusta, sé que no me gusta. Sé si quiero hacer esto o si no quiero hacer lo otro. ¿Te sientes más libre a la hora de buscar tu esquina en la música? Sí. Bastante. ¡Oh, wow! Oye, dijiste que tú eres de balada. Estaba hablando con una persona que, oye, la gente que me conoce dice, pero tú tienes como 50 años. Mira, yo escucho Luis Miguel, yo escucho Chaya, Ricky Martin, yo soy fan... De hecho, hoy parquecito Luis Miguel pronto, que el domingo tuvimos noche de carioca en Instagram y la gente dijo, todas esas canciones de Christian Castro y Luis Miguel de parte mía, yo parecía un viejo. Pero no, no. Esa música que es silly fun, sí. No, no, sí. Bandas mexicanas que eran de balada. Como reiki y todo eso. ¿Qué artista, ya que empezaste por ese camino, dijiste que comenzaste las baladas y estás descubriendo tu esquina? Que, by the way, yo pienso que, o por lo menos yo, como espectador, yo pienso que ya tú conseguiste tu esquina. Ese R&B que tú, con tu voz, tú sí cantas, tú sí cantas. No es como otras personas que no cantan. Tú tienes... Es como, mira, si lo vemos como en la forma de deporte, en la forma de béisbol, los jugadores se evalúan por cinco herramientas. Tú eres un artista que tiene las cinco herramientas. All around. Y lo he hablado con otras personas de la industria. Y dije, mira, mira a esta muchacha. ¿Qué tú piensas? Y me dijeron lo mismo. Tres personas diferentes que están metidas en la industria de la música. Así que, me gusta lo que estás haciendo. Veo tu esquina. Ese R&B, cuando le mezclas con el Spanglish, me gusta. ¿Te gusta mezclarle el Spanglish? Sí, me gusta un montón. Últimamente lo estoy haciendo demasiado. No sé, me siento cómodo haciéndolo. Sí, veo que es tu fuerte. Veo que es tu fuerte. Recientemente estaba leyendo y viendo que vienen más proyectos tuyos por ahí. Veo que viene uno con RM, que escuchó un preview y eso es palo. Eso es palo. Sí, bien pronto. Bien pronto. No, no, RM, que RM también es de la casa. Lo conozco personalmente. Buen muchacho, talentoso. Tiene una letra increíble. Y cuando vi y escuché lo que presentó en la mesa, esa combinación de la letra de él con la letra tuya, yo dije, no. Está bien chévere. Me gusta mucho esa canción. De hecho, la tengo pegada. Y él también me dice, ay, me encanta esta canción. No, no, es excelente. Siguiendo por el tema de la música como tal, de la industria. O sea, tú tienes que saber y nosotros sabemos, yo lo acepto, que esta industria está llena de hombres. Tú piensas que es, porque yo escuché tu música y hay una canción, creo que se llama Angélica. Esta habla, es como un empoderamiento de la mujer. ¿Tú crees que ya llegó el momento de la mujer estar en el top de la industria musical, ya sea de género urbano? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú ves a las mujeres en el género urbano ahora mismo? Pues yo creo que de a como era antes, ahora la mujer está mucho más arriba, muchísimo más. Y creo que hay mucha más aceptación también de parte de los hombres hacia las mujeres en la música. Creo que se las están dando y creo que hay muchas mujeres que tienen de qué hablar. Me gustan un montón de mujeres ahora mismo, como está acá. Pao Pao, Yomiko, Cori. Un montón de mujeres que Sophie C. Hay un montón de artistas que le están dando. Y creo que debe haber eso, como que un cambio. Es bien importante. No, es importante porque digamos, tenemos que abrir las puertas a todo. Como también se abrió las puertas a otros géneros musicales entrando en el género urbano. También hay que tener en cuenta que las mujeres están rompiendo. Cada día, ejemplo, sale un artista nuevo. Y cuando salen artistas nuevos, son artistas nuevas de que la están rompiendo. Entonces tenemos que estar, tenemos que tener el oído abierto. Respecto a ese tema, Angélica. Bueno, me gustó mucho. Yo quería preguntarte, en ese tema, o overall, cuando tú haces una canción, ¿tú es por experiencias vividas o experiencias que otros han vivido? ¿Cómo tú caes en sentimiento en la canción? De todo un poquito. Muchas veces sí es de algo que yo viví. O, por ejemplo, tengo una amistad que me cuenta y esto. Me cuenta un chisme. Y yo, mira, eso suena bien como, no sé, para experimentar. A ver, muchas veces yo lo que cojo es una pista. Y depende del sentimiento que tenga eso, le voy, voy escribiendo, voy haciendo melodías, a ver qué tal. ¿Te gusta escribir mucho? Me gusta mucho. Escribo todos los días. Todos los días escribo algo, aunque sea. ¿De música o general? Música, música. Música, música. ¿Qué tú haces? O sea, veo que tú tienes el talento para escribir. No mucha gente tiene el talento para escribir. Veo que mucha gente solamente son intérpretes de la música. Y escribir y cantar es sumamente un talento, yo considero que escribir es un talento más grande que cantar. Porque es una máquina en tu cerebro que tú tienes que tener una mentalidad, otro nivel, una creatividad. ¿Cómo tú te adiestras para no quedarte en las mismas palabras todo el tiempo? ¿Tú lees bastante aparte? ¿Qué tú haces? Pues mira, eso, yo leo mucho. Me gusta leer todo, cualquier tipo de cosa. O sea, un libro de frases. Tengo muchos libros de poemas. Oh, wow. Tengo libros de poemas que me gusta leer, frases, leer en el teléfono, lo que sea. Me gusta también escuchar músicas viejas e inspirarme de eso. Tú sabes que, ya que tú mencionaste las músicas viejas, yo escuchando los temas tuyos, a mí me dio esa sensación de que, poño, esta muchacha tiene un flow nuevo, pero tiene una esencia como si de los 2005, 2007, pero baladas en blue y fonsi. Entonces, me mencionaste entonces que te gusta la balada y yo digo, ahora puedo encajar, ahora puedo encajar el flow de que se siente el sentimiento en la letra. Bueno, yo soy escritor, pero yo no escribo música. Yo no sé escribir música. Yo escribo libros. Yo amo escribir. Y cuando yo escribo, tú sabes, cuando uno escriba uno siente el sentimiento cuando uno puede leer. Y escuchando y leyendo tus letras, uno puede sentir el sentimiento, ese, yo lo veo como, se llama un romanticismo antiguo, y lo puedo ver en tus letras. Más o menos. Sí. Sí. No, no. Viste que no estoy fallando, gente. Viste que hice la asignación de que sí, yo leo, yo escucho. No, no. Es increíble. Hablamos de la industria, que está corriendo demasiado rápido. Las mujeres están creciendo. Pero hay algo que está creciendo, y es en este género, en esta industria, que son las colaboraciones. ¿Cómo tú ves las colaboraciones en tu carrera personal y en el ámbito de la industria? Pues mira, yo, por lo menos ahora mismo, yo no he hecho muchas colaboraciones. Tengo, más bien con quien he hecho es con José Men, con un muchacho que se llama ITX, que es de República Dominicana. Ahora con RM, y he hecho otras colaboraciones, pero nunca han salido. Yo creo que está súper bien. Creo que también uno tiene que conectar mucho con la persona. Que sea como, que fluya, ¿no? Como que, ay, quiero hacer esta canción contigo porque quiero hacerla. Me gusta que esas cosas fluyan. Y creo que está bien porque se juntan las personas de él, las personas mías. Eso es súper bueno. Para mí es súper bueno. ¿Tú piensas que entonces debe haber una conexión entre artistas primero, antes de crear una colaboración? Porque, o sea, no es por el negocio, sino hay que hacerlo por el arte. Bueno, está de las dos. Bueno, obvio, está bien, sí, pero... Pero, sí, creo que también fluye más. Y una canción puede quedar muchísimo mejor cuando tú conectas con la persona. Porque tú vas a decir, mira, podemos cantar esto de esta forma, podemos hacerlo de esta otra. No sé, es mucho mejor conectar de alguna manera con el otro artista. No, y tienes razón en parte. Pero el negocio está en la mano. No, no, obvio, negocio. Gente, uno de aire no vive. Uno de aire no puede vivir. No, no, pero... ¿Cómo tú ves, hablando del negocio? Tú, o sea, si ahora mismo yo te pregunto ahora. Muchos artistas que yo... Me he entrevistado dos o tres artistas y siempre yo le pregunto, ¿qué te llevó la música? Ah, yo de chiquito hacía esto, cantaba de color de iglesia, etcétera, etcétera. Pero tú, muy bien, tú sabes el body language del artista, de que lo hace porque se deja ver que en esta industria el dinero llega rápido. ¿Cómo tú empiezas en la música y cómo tú ves, si tú lo haces, obviamente sí, porque te amas el arte o lo haces por siempre el dinero? Sí. Pues mira, yo oí la música desde chiquitita. Desde chiquitita. Me metían en cuántos concursos hay de programas de televisión, de todo. O sea, que desde chiquitita yo canto. Y en clases de canto, clases de actuación, clases de lo que sea. Hoy en día, obviamente, yo lo hago porque me gusta, pero también quiero poder vivir de eso, ¿me entiendes? Quiero que sea el paquete completo. Pero, obviamente sí, lo hago porque me gusta, me apasiona y me lo disfruto demasiado, de verdad. ¿Cuántas horas si mencionas que, obviamente, te apasiona? Gente, si tú haces algo que no te apasiona, pues lamentablemente tienes que buscarte una esquina. Y lo mejor que uno puede hacer en esta vida es hacer algo como un trabajo que lo apasione. Y porque estás haciendo, de hecho, se va rápido el día. ¿Cuántas horas, por lo menos, tú estás en un estudio creando un contenido, una canción o algo así? Depende. Porque hay veces que la idea corre rápido y eso se hace a las millas. Yo, por lo menos, casi siempre me gusta escribir, no al momento. Me gusta escribir antes, escuchar lo que vaya a hacer. Si es que ya tengo la pista, me gusta escribir antes. Y como que, cuando vaya a grabar, ya lo tengo y vamos al mambo. Si surgen nuevas ideas, se cambia. Pero me gusta como que empezar antes de empezar a grabar cualquier cosa. Bastante tiempo. Hay veces que he durado un día completo grabando cosas. Oh, wow. Un día completo. Sí. Que no es tan fácil como dicen la gente. Que es jodón. Bueno, a mí me gusta grabar un montón de veces lo mismo. Muchas veces me siento y grabo 10.000 veces lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Hasta que quede como quiero. No, no. Y es un trabajo. La verdad que tiene mi respeto porque hay muchas veces que están horas y horas en el estudio. Gente que yo conozco, gente que no comen hasta que salga. Un dolor de espalda. Un dolor de espalda. Que gente, hay que cuidarse. Gente, no es fácil, pero se puede. Oye, y viste que tu último tema se llama Borilla Argentina. Cuéntame de ese tema. Pues ese es un tema, obviamente, de una boricua y una argentina. Se trata de dos chicas. Y yo diciéndole como que me gusta tu acento, me gusta esto, me gusta lo otro. De hecho, ayer la saqué en Spotify porque había mucha gente pidiéndola y yo nada más la había sacado por YouTube. Que no estaba en ninguna plataforma. Oh, wow. No sé. Me gusta, me gusta la Argentina. Por eso es la canción. ¿Cómo surge eso? La creación, la primera letra que tú escribiste de esa canción, ¿cómo surge? ¿Qué pensamiento, qué leíste, la idea? Ya yo tenía la pista. Y a mí me gustan mucho artistas de Argentina, bastante, bastante. Y me estaba pensando en eso y yo estaba guiando. Y de momento me dio con poner las pistas a ver qué tal mientras iba guiando. Y me puse a inventar melodías. Y yo después dije en una como que, una, una de Argentina. Y ahí como que seguí. Cuando llegué a mi casa, yo, ay, espérate, yo tengo que grabar la lista. ¿Utilizaste como referencia y salió la creación? Eso yo no lo iba a sacar tampoco, ¿no? Como me dijeron, no sé, no sé. Pero fíjate, a la gente le ha gustado. Eso, eso, yo he visto eso de varios artistas que sienten no sacar un tema porque se sienten incómodos o hay aquella razón. Sí. Pero cuando la sacan, a la gente le gusta. ¿Cómo tú coges eso? Eso suelto, ¿verdad? O sea, ¿tú te basas en tus fanáticos o en tu instinto? Pues mira, cuando yo voy a sacar una canción, a mí me tiene que gustar. Si eso no me convence por completo, como que no puedo, me da algo. Pero esa canción tenía algo que todo el mundo me decía, ay, súbela, súbela, súbela. Y a mí me gusta mucho el R&B. Y dije, ay, la voy a sacar, voy a sacar un cantito. Ah, también fue que había unas audiciones para un programa de Netflix. Y yo subí el preview por TikTok y a la gente le gustó, a un montón de gente le gustó. Y dije, lo voy a subir por Instagram a ver. Y lo compartió un montón de gente y, pues, por ahí dije, ah, pues, la tengo que subir. No, yo creo que, por ejemplo, el público te la da. Yo leo y viendo, el público te la da. Tú la tienes, o sea, tú la tienes. Tú tienes el talento, tienes la letra. Y lo más que te favorece a ti es que no hay mucha gente haciendo lo que estás haciendo. ¿Me cachas? Que hay más gente haciendo reggaetón. Más gente haciendo reggaetón. Y eso es lo que a mí me encanta a mí de los artistas, que son este tipo de artistas. Que yo sé ahora mismo que yo te puedo montar en una bachata, tú vas a cantarme la bachata. O una balada, una balada, R&B, reggaetón. Que, de hecho, escuché la canción. Tiene una canción, se oscapo el nombre, la tengo aquí. Tiene una canción que es con un muchacho de Barcelona. Se llama la canción Ártico. Comienza a tener un flow de rock y después cambia a reggaetón, después cambia a trap. Y ahí tú te acoplaste. Y yo dije, esta fue la verdadera misión para ella. Y aquí demostró que si tú te puedes acoplar a cualquier ritmo. ¿Cómo te pareció esa transición? ¿Fue difícil para ti o...? Pues fíjate, me sentí bastante cómoda. Él me presentó la idea, me dijo, mira, tengo esta canción. Me envió un audio cantándomela. Y yo, me gusta, me gusta ese estilo. Nunca había hecho un estilo así, como que tan variado. Y me gustó mucho, me sentí bastante cómoda haciéndolo, de verdad. ¿No tuviste miedo al escuchar todo ese cambio? Sí, un poquito fue raro. Un poquito en ese ámbito fue un poquito raro. Pero en cuestión de hacer la canción me sentí bastante cómoda. Porque yo la escuché y cuando vi los cambios. Ah, otro lenguaje completamente diferente. Sí, porque el muchacho es de Barcelona y utiliza unas palabras diferentes. Pero me gustó, fíjate, me gustó bastante. Y el cambio de ritmo, de rock, de reggaetón y después el trap. Y cuando entras tú... Por lo menos en lo personal a mí me encanta. Tú tienes que saber quiénes son, Pimpilena, ¿verdad? Pimpilena. No. No. Ay, bendito. Me siento viejo, gente. Mira, no tengo 40. Pimpilena. Pero no me acuerdo una canción. Pimpilena son este dúo, este dueto de balada que siempre cantaban. Va uno, va otro. Va uno, va otro. Y yo veo que en las pocas colaboraciones que tú tienes, tú no esperas a que el muchacho o la persona termine la barra para tú ir. Yo veo que tú estás como en un dueto, como si fuera un dueto. Y eso es lo que se ha perdido de la industria, por lo menos de la industria musical de género urbano. Y yo veo que tú estás trayendo, no sé si es indirectamente o directamente, o a propósito, pero eso llama la atención. Lo que es crear un dueto donde no hay un dueto. Yo creo que en los duetos de ahora, tú tienes tu verso, tú tienes tu verso. Cantan como más por separado. A mí me gusta mucho, por ejemplo, si voy a hacer un coro contigo, me gusta que cantemos los dos. ¿Tú crees que hay una conexión? Esa es la conexión ahí que tú puedes prender al público, ¿no? A mí me encantan los duetos. Por eso yo, por ejemplo, yo soy fanático de Camila. Camila, esa gente cuando se metía allá arriba y la voz seguía subiendo sin bandera. Seguía subiendo, seguía subiendo. Si sigue hablando, me dicen, pero tú eres un viejo, ¿no? Ray también. Ray, Ray. Ya que estamos hablando de esta gente así, ¿qué artista te ha influenciado bastante, ya sea de cualquier tipo de género, indirecta o directamente, que tú dices, desde que viste a este muchacho, me encantó la música, o a este muchacho me encantó la música? Ahora mismo me gustan mucho los de la nueva. Me gustan un montón. Y me influencian mucho. Me gusta que están haciendo todas cosas bien diferentes. Bien diferente a lo que se estaba haciendo antes. Pero de la vieja, si es en música en inglés, me gustaba mucho Demi Lovato. Me gustaba demasiado. Demi Lovato. Está bastante diferente, pero me gusta, me gusta mucho. Me gusta Isa, no sé si sabes quién es. Yo creo que sí. Chris Brown me gusta bastante. Su estilo musical me gusta demasiado. En español me gusta Raúl Alejandro. Creo que es un artista bastante completo. ¿Es completo? Sí. Yo siempre tengo una lucha aquí. Saluda a Joseph, que está en los excusos hoy. Yo tengo una lucha aquí de que yo digo que Raúl Alejandro ahora mismo es el número dos, después de Bad Bunny. Y él me dice que no. Y ya hemos hecho como tres poscas hablando de eso y terminamos peleando. No, no, pero tiene razón, tiene razón. ¿La música americana te ha influenciado bastante en lo que estás trayendo a la mesa? Por lo menos en el R&B, sí. ¿R&B? Un montón. No, no. Creando música R&B también. Con esa influencia de allá. ¿Tú te vas a quedar en esa esquina o piensas moverte más al reggaetón? Pues tengo de todo. Ahora mismo voy a acercar, la próxima canción que voy a sacar es un Jersey. Que es diferente. Y tengo, por ejemplo, un RM que es más movilidad. Tengo reggaetón también. Lo que pasa es que todo está en proceso. No, gente, el proceso es tedioso, pero vale la pena, vale la pena. Lo digo yo, la industria se mueve rápido, pero lo que pasa detrás de cámara se mueve lento. Se mueve lento. Oye, este, hablamos de la industria. Hemos visto que la industria tiene sus altas y sus bajas. Por ejemplo, yo quiero tocar este tema contigo porque tú estás en la industria. Yo no canto. Yo solamente lo veo de espectador. Yo siempre tengo esta analogía de que el, por lo menos el género urbano, el reggaetón, tuvo una pausa musical de las baterías. 2006, perdóname, 2016, 2017, 2018. Ahí yo pienso que Fade, el Fercho, cogió, aprovechó eso y trajo los beats de la vieja. Volvió reggaetón, por eso ahora mismo está en el top. Yo pienso que la gente se cansó de beat de reggaetón, reggaetón, y por eso ahora hay una agenda de estar metiendo todo lo mexicano. Ah, va bien. Pegado, bien pegado. ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo tú lo ves? A mí me gusta. Me gusta la música mexicana y el regional mexicano, todas esas cosas. Creo que es algo nuevo y también es bueno refrescar la música de vez en cuando. Creo que está súper bien eso, de verdad. ¿Tú crees que es bueno que haya una pausa del beat de reggaetón para que el cerebro descanse un poco? La gente no se canse. Hay tiempo para todo. Como que hay y cada artista va a seguir haciendo reggaetón, a otros van a hacer esto, a otros van a hacer lo otro. Creo que está súper bien que venga alguien e incluya las esencias de allá, de México. Creo que está súper bien. Sí, no, yo creo que hay una agenda de ejemplo ahora mismo. Esa pluma está ahí, está ahí pegado y ahora mismo, ejemplo, que yo me sorprendí, mira gente, mira si soy fanático de la balada, que Ricky Martin anunció que iba a ser un ritmo un remake de Fuego con Cristian. Ya la sacó y yo, tú vas a hacer un remake de esta canción que es un palo. Me encanta, me hace un montón. ¿Te gusta Ricky? Sí, no, no, Ricky, Cristian Nodal. Ah, es bueno, caballo. Escuchaste la canción nueva. No, no la he escuchado, pero no la he podido escuchar. Yo tuve miedo porque esa canción es un palo, esa canción es de karaoke, de tú cantar un domingo a las 8 de la noche de karaoke, esa canción sale hace 27 años del disco de Ricky, pero eso es remake. Hablando de remake, ¿qué tú piensas de la gente que está haciendo remake o cogen temas viejos y lo hacen nuevo? ¿Qué tú piensas de eso? Yo creo que no en todas las canciones, es que también depende con los artistas que vayan a hacer un remake. Por ejemplo, mira el remake este que hizo Raúl Alejandro. ¿Cuál? Punto 40. Ah, Punto 40. ¡Palo! Y ¡Palo! Por brutal. Pero yo, tú no crees que es falta de creatividad o que se la gente o ¿cómo tú lo ves? Que cada quien le puede meter su esencia y hacerlo diferente de vez en cuando sí se puede hacer. Ahora, si te pasas haciendo eso ya es como raro, no sé. Es como, como, ejemplo, gente, a mí me gusta, no es que esté diciendo hate, a mí me gusta. Es como Quevedo. Quevedo utiliza muchas referencias de canciones. Viejas. De canciones viejas y muchos lo critican. Hay gente también sobre problemas de abogado, etcétera, pero él utiliza muchas referencias para hacer sus propias canciones y mucha gente lo cataloga como falta de creatividad que se ha puesto donde está en el top a cuenta de. Pero la funciona porque al final de cuentas la gente habla de eso. No, la gente, obviamente la gente va a hablar de eso. De cual manera, un montón. Hablando de que la gente habla de eso, un tema que yo siempre discuto con los muchachos del podcast y siempre estamos hablando y hablando hoy día, la música se tiene que vender como una película. ¿Cómo tú ves eso y cómo te sientes tú como artista que tienes que crear una película, una secuencia para promocionar tu tema y que a base de la novela y de la película es que tu tema se puede pegar? Pues mira, yo creo que también es bueno tener la esencia y ser como uno es, pero también es bien importante que tu canción tenga algo, que la gente se identifique y que tú puedas hacer el marketing de esa canción y que crezca, o sea, que la gente la escuche y diga te compro la película. Por ejemplo, si estás haciendo una canción de, por ejemplo, de llorar, no me venga a poner un carro, ahí, tienes que la gente que, o sea, que está haciendo diciendo eso de verdad. Pero tú sabes que están haciendo muchos stunts, ejemplo, un ejemplo que te puedo dar ahora, que llega a la mente ahora mismo, y puedo mencionar Tokicho ahora mismo, hizo un stunt con, había hecho un stunt con Madonna, que estuvo con Madonna todo este tiempo, que era una pareja de ella y fueron al programa El Hormiguero en España, fueron, hicieron un media tour promocionando la supuesta relación y es que esto terminó en un tema que nadie escuchó, todo el mundo vio el chisme, pero nadie escuchó. ¿Tú piensas que eso daña la música? Es que cada quien como vaya a promocionar su tema, al final están hablando, ¿me entiendes? Que eso te favorece. Que promoción es promoción. Yo pienso así que también hay que mantener eso, si estás promocionando un tema, hacerlo bien, de una buena manera que la gente no se desvíe de lo que es la película, ¿me entiendes? A lo que es la canción, porque entonces perdiste el trabajo también, sacaste una canción, ¿pa qué? Sí, es que eso es lo malo, que vemos muchos artistas que se enfiebran en esta película, se viven en la película, sale el tema, se lo olvida por mencionar el tema y se quedan en la película. Al final del día la gente le gusta, la gente le encanta ese tipo de cosas. Sí, esto es como una serie de Netflix, la gente está en Instagram ahora viendo qué fue lo que dijo esta persona, qué tiró, vamos a tirar, vamos a ver, que en fin y al cabo promoción negativa o promoción positiva es promoción, que es marketing, es marketing. ¿Cómo tú ves, cómo tú ves como artista que solamente un artista, gente, un artista no conlleva solamente cantar ni escribir ni nada de eso, ¿cómo tú ves un artista que tenga que estudiar más allá de la industria, cómo tú ves eso, tú lo haces personalmente, cómo tú te adaptas? Yo pienso que eso es bien importante, por lo menos, ahora mismo, yo estudié música y ahora mismo también estoy estudiando cómo grabar, cómo hacer mi publicidad, creo que eso es bien importante porque al fin y al cabo tú quieres vender algo y que la gente de verdad se lo crea, tú quieres saber bien lo que estás haciendo y por lo menos a mí me gusta mucho meterme en eso, que hasta en cómo hacer los videos, hasta que la colorización del video, me gusta saberlo todo, todo, todo. y también, por ejemplo, lo de grabar música, me gusta también saber yo porque si no me gusta, como los, no sé, me gusta meterme en todo. Estar adentro. Hoy en día, por lo menos, los de la nueva saben grabar, saben editar, saben esto, saben lo otro, se informan bastante. No, yo considero que la educación es lo más importante en todo el mundo, ya sé, en la industria de la música, en tu vida, donde sea, es importante porque lo único que tú te llevas a la muerte contigo es el conocimiento, eso siempre, el conocimiento no está de mal nunca, es bueno saberle todo un poco porque yo veo mucho, ejemplo, yo me he sentado con un artista a hablar fuera y dentro de cámara y tú sabes, a la primera palabra que ellos sueltan por su boca, tú sabes lo que, lo que dan y tú dices, aquí falta algo, aquí falta como, si no, que dices, aquí falta algo, es importante la comunicación de un artista en dicho programa, cómo se comunica, cómo se proyecta, es importante. Claro, porque la gente va a ver cómo tú eres, va a ver si le llaman la atención, es así, como que mira cómo es esa persona, mira cómo habla, creo que es bien, bien importante, también es bien importante ser como tú eres, no fingir algo que en realidad no eres porque después te ven por la calle y dicen mira este cómo es, o mira este cómo habla, creo que es bien importante tú tener el balance. El balance es perfecto, y mencionaste ahí que es importante ser tú, cómo tú, cómo tú como artista, tratas de balancear tu vida personal con la de artistas que no se mezclen. Pues, por ejemplo, ¿te refieres a la música? Sí, como ejemplo, estamos en la música o estamos, ejemplo, sacaremos todo imagen, antes no era imagen, que la imagen sí importa, la imagen importa, ¿cómo tú te proyectas siendo tú a tus fanáticos pero que no se metan en tu vida personal? Yo creo que hay una barrera, como que es muy importante también, como que eso de tu vida personal con tu vida artista es, por lo menos yo soy bien conservadora con mis cosas, soy bastante conversadora, ay, conservadora, me gusta tener como que una línea, yo te enseño mi música, te enseño lo que me gusta, te hablo de esto, pero mi vida privada es mi vida privada, ¿me entiendes? Como que no me gusta hablar mucho de eso, me gusta tener un imagen, porque al fin y al cabo yo lo que quiero es que tú escuches mi música, que te identifiques con lo que te estoy diciendo, no con mi vida, sí, obviamente, hay cosas y hay cosas, pero no creo que, ay, tengo que saber tu vida completa, ¿no? No, y eso es importante, gente, eso es importante, porque también yo considero que el fanático, que obviamente estamos aquí gracias a ellos y a ellos que le debemos nuestro trabajo, pero yo considero que ellos también tienen que sentir la parte humana tuya, sentir esa conexión más allá de la música, si la música influye, siente, ellos sienten tu letra, pero ellos quieren ver, visualizar, eso que tú escribiste con sentimiento, verlo ahí, digo, diablo, aquí sí hice el cambio, hice la conexión con este artista, como te digo, un balance más o menos entre todo eso, puede estar en la línea, pero tampoco es cruzarla, no, cruzarla, sí, oye, Arantxa, yo te pregunto, ¿qué más podemos, qué esperamos de ti, cómo tú te ves de aquí a un año, cinco años, diez años, ¿cómo tú te ves? ¿qué te ves? Mira, yo creo que esto es un proceso bastante largo, yo, como quien dice, todavía estoy en el primer escalón, estoy en el primer escalón todavía, y tampoco quiero, querer ajorar mi proceso, creo que me siento cómoda como voy, pronto voy a sacar una canción nueva, y un EP, darle a la gente más sobre lo que es Arantxa. Oh, wow, el, los conceptos, tú, tú eres fanática del concepto del EP, de los EP, y los álbumes, que tengan una secuencia, que lleven, cada track tenga una conexión, o tú eres de las que te tiene un reggaetón aquí, y en el segundo track te tiene un merengue, por decirlo, ¿cómo tú, cómo tú tomas eso? Que depende, por lo menos, en esta idea, en el concepto que yo tengo, cada canción tiene, tiene algo que va, o sea, cuenta una historia y en el orden que, que va sucediendo. Wow, sí, como si fuera, como si fuera una serie, pero en, no, eso es un tremendo concepto, eso es, gente, gente, usted tiene que, buscar los artistas que sí tienen la creatividad, y no estén, que no estén poniendo por ahí, porquería, usted indague, comenta aquí, comenta aquí abajo, déjanos saber, ¿qué te parece este concepto? Ahora que están, que tienen muy buen concepto, muy buena imagen, la música súper buena, y tienen mucho que decir. No, no, sí, eh, yo vi, por lo menos yo, yo te puedo decir yo, de que, tú tienes futuro en esto, estás en tu esquina, yo estudio, yo llevo, yo llevo ya haciendo, llevo cuatro años haciendo, podcast, eh, hablo de todo, me he metido con un par de gente que conozco, y, la esquina tuya, estás, sola en tu esquina, pero en el tope, y si no, no, y de corazón, y yo no, yo no, nunca soy, nunca hablo, nunca se la doy a un artista así, porque, pues yo considero que el artista tiene que llegar a un nivel primero, para tú, este, dársela, pero, lo, poco entre comillas, que vemos desde 2019, hasta el 2023, que ha soltado, cada cosa es mejor, lo que proyectas, gracias, no, no, cada cosa, cada cosa es mejor, y, de hecho, hablé con, hablé con Ronnie, con el RM, bonita mío, y dije, esta muchacha, si le mete, tiene letra, y yo soy, yo soy old school, a mí me encanta, la letra, a mí me encanta la letra, porque yo escribo, y todo eso, y, y que te fijas más en eso, si, yo, yo, eso soy yo, eso soy yo, yo, ya, los muchachos del podcast, pues se fijan en otra cosa, por eso siempre estamos peleando en el podcast, que nosotros cuando hablamos de reggaetón, que hablamos acerca de, mira, hicimos un review, de los dos, de los cien, creo que era, el rapero de Billboard, que es old time, y empezamos a pelear, porque es que, yo utilizo una, unos criterios que él no utiliza, y, yo considero que para tú no ser artista, si no, si, yo considero que tú para ser artista, tienes que por lo menos, dominarme la letra, y, tú me tienes que tener, tienes que tener un talento de canto, tú no puedes, tú no puedes solamente hablarme por un beat, ¿me entiendes? este, por eso, por eso esto, Joseph, que se excusó, y que me gustaría que estuviera aquí, siempre está peleando conmigo, cuando yo le digo que Residente, aunque no canta, es obra, obra de arte, porque, él es más allá, de un, de un beat, ve, ve lo que él proyecta, las cámaras, los ángulos de cámara que utiliza, él dirige sus propios videos, Lela, tú puedes sentir lo que él está escribiendo, pero, no mucha gente tiene esa capacidad de entender eso, sí, no, pero, es increíble, ¿cómo, me dijiste que sale un EP, sale un tema? ¿tiene fecha? ¿no tiene fecha todavía? ¿no tiene fecha todavía? Pero bien pronto, bien pronto, bien pronto, no, este, estoy esperando el tema que salga con, con RM, estoy esperando lo que, yo se lo dije a él, yo, yo lo, yo lo escribí, le dije, mira, ese tema tiene que salir, ya, está bien pegajoso, no, no, el clip que yo escuché, gente, si no ha escuchado el clip, vaya a, a, a Instagram, dir tu, dir tu redes sociales, ¿dónde te pueden conseguir la gente? Mi Instagram es Aranzapr, facilita, A-R-A-N-T-Z-A, sí, porque hay gente que dice, ay, no sé cómo escribir tu nombre, no, no, yo lo voy a poner aquí en pantalla, donde pueden ver Aranzapr, van a ir, también está en nuestra biografía, y lo que nos están escuchando en Apple Podcasts y Spotify, denle pausa, vayan allá, síganla, vean los previews que tiene, que lo que tiene es fuego, y cuando suelta canciones sola, también eso es fuego, so, yo puedo decir que es de las pocas artistas que utiliza la letra a su favor. Gracias. Tienen que, gente, tienen que, tienen que mover esos oídos, como yo siempre digo, tienen que mover esos oídos, y hacer que la mente maquine, no, no, es que tienen que hacer que la mente maquine, y que piense un poco más, porque si la gente se queda en lo mismo, ya cuando escucha algo, van a decir, ah, esto es una porquería, no, no, porquería eres tú que no puede entender la letra, pero, exacto, ya lo veo así, oye, Aranza, verdad que gracias por estar con nosotros, verdad que, agradecido siempre, espero que te haya sentido como en casa, siempre, casa abierta siempre, aquí, para hablar todos los temas de la industria, de verdad que, de mayor de los éxitos siempre, estaremos aquí para apoyar todos los temas, o sea que aquí tienes un fan, yo soy fan tuyo ya, desde que te descubrí, lo que tengo el Spotify, por lo menos yo en Spotify, yo puedo darle corazón, y a las canciones que me gustan, y por lo menos cinco son tuyas, de las nuevas que puse, y no, de que la agradecido siempre, de que la gente que aproveche, vea las cosas nuevas, edúquese a 10-13, de la letra, de Ariadne, más nada, voy a decir, oye, te recuerdo, Ariadne Zapr en Instagram, Ariadne Zapr en Instagram, vaya allí, dale follow, apóyela, que lo que viene es fuego, y te recuerdo, dale a este contenido, suscríbete al canal, dale a la campanita, y comenta, que tú piensas de la industria, las mujeres están quedando con la industria, yo pienso que sí, porque lo que viene es fuego, están empoderadas, como dicen por ahí, ¿qué tú crees, están empoderadas? Yo creo que sí, ahora mismo bastante, mira Karol G, no Karol G está, Karol G ya, Karol G eso es, no es ni el número uno, es más allá del número uno, es más allá del número uno, oye Ariadne, algo que tengas para cerrar, para nuestro público, este, nada, espero que a la gente le, que se diga gustando lo que estoy haciendo, que lo sigan escuchando, que se den la oportunidad, de escuchar cosas diferentes, y nada, muchas gracias por la oportunidad, ¿verdad? No, ya escucharon gente, no, ya escucharon gente, vayan allá, haz un Instagram, apoyen, que lo que viene es fuego, y lo que tiene ya, eso es, gente, eso es, palabreo full, gente, te recuerdo, comenta aquí, dale a la campanita, suscríbete, te recuerdo, sin tenerte, lo puedes conseguir en Amazon, el link está en la biografía, el segundo libro va por ahí, pendiente a los demás episodios, que estaremos tirando, pensando en voz alta, hablando de políticas, el género urbano, que nunca se puede quedar, que te, hacemos review de todas las canciones, que vienen por ahí, hacemos review de los álbumes, contenido, para ti, tú dices, no tengo que escucharte, aburrido, ahí está, que he llevado el show, hablamos de todo, nada, Anza, gracias por estar con nosotros, nada, gente, como siempre digo, no me despido, porque siempre veo con más contenido, más contenido, so, chao.